Mucho más que al principio, que es la autopsia de Silvina Luna, que la murió de una manera tan triste, siempre lo hemos dicho acá. Pero poco se supo, ¿se acuerdan? Que al principio son 45 días y van a estar los resultados definitorios. En el medio del autoquis fue preso igual, ahora vamos a ampliar eso con alguien que conoce mucho el tema, pero voy a contarles algunos detalles de la autopsia de Silvina Luna, un material exclusivo al que accedí y algunos detalles que me fueron contando también en el camino. Entre varias cosas que se cuentan en esta autopsia al cuerpo de Silvina, todavía faltan algunos exámenes. Uno es el bioquímico, ahora le voy a preguntar al especialista, y otro es el óptico. Porque obviamente en cualquier autopsia lo que se averigua es el porqué de la muerte. El porqué de la muerte y qué se descubre dentro del cuerpo de Silvina, que era lo que muchos se preguntaban. Ese material que le pone Lotoki, cómo evolucionó en su cuerpo. Y lo importante era linkear ese material que le puso Lotoki con la causa de su fallecimiento. Eso es lo que se intenta probar siempre en este caso de la justicia desde el principio. Porque escuchamos a la doctora Lombardo y al mismo Lotoki decir que nada tenía que ver miles de veces, como lo hicieron otros pacientes, ¿no? Que nada tenía que ver la operación con el desenlace final que fue muy triste. Y los especialistas siempre dicen que las autopsias son, como dicen, el cuerpo habla. O sea, una vez que pueden hacer todo. Porque hay un montón de exámenes también que durante el juicio tampoco podían hacerlo. Si bien fue re invasivo para las víctimas. Claro, hay cosas que en vida no se pueden hacer. No, claro. Lamentablemente. De lo que me contaron todos los especialistas que han participado en este proceso y gente que ha visto el expediente, me dijeron varias cosas. Una es que el cuerpo médico forense fue muy presionado. Presionado. Sí. Que hubo mucho dinero de por medio, no con el cuerpo, sino en otras instancias de la justicia, como pasa siempre, para dilatar los plazos, para trazar ciertas cuestiones, para que no se concreten algunas acciones judiciales, para que quede todo. ¿Cuál es el mejor negocio de los abogados cuando defienden a un responsable? Es dilatar o que quede todo difuso e incomprobable, ¿no? Se busca muchas veces eso como una estrategia legal que también es válida. Ahora, otro de los temas que nunca se supo es cuánto dinero realmente tiene el Otoki. Claro. Porque se habla de un poder económico impresionante que le sirvió todo este tiempo para ir pateando todas las cuestiones que tenía por delante. ¿Qué se encontró en el cuerpo de Silvina? Un sinnúmero de elementos químicos mezclados con silicona y pegamento sulfurado. Ah. Gracias. Gracias.